¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy en Epic Games nos dan este Night in the Woods. Una historia de una gata, Mae, joven gata de 20 años, que después de convertirse en el primer miembro de la familia en asistir a la universidad, decide abandonar sus estudios y no le queda más opción que regresar al pequeño pueblo minero de sus padres, Posun y Sprintz. Después de casi dos años en la universidad, Mae se reencuentra con sus amigos de infancia que de distintas maneras intentan sobrellevar la vida en una comunidad cerrada y aburrida. Pues nada, ahí lo tenéis. Para que veáis una buena historia que nos ofrecen, no olvidéis hoyar a la luna, sed felices, y recoger el premio. ¡Chao, chao! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!